Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar una cebra, lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la forma de la cabeza, vamos a hacer por acá una linecita en diagonal hacia abajo, luego hacemos una curva que sube y por aquí vamos a hacer una pequeña curva tiene la cabeza parecida a la de un caballo, por aquí vamos a hacer una oreja, hacemos simplemente dos curvas, por aquí atrás vamos a hacer otra curva y ahora por aquí vamos a dividir la parte como del hocico, algo así, vamos a hacer aquí una curvita, darle un poquito más de forma aquí vamos a hacer como una gota hacia abajo para la nariz y por aquí vamos a hacer una curva para la boca, de esta manera para los ojos vamos a hacer acá, o para el ojo porque como está de perfil solo se alcanza a ver uno, hacemos aquí la línea del párpado y por aquí vamos a hacer la pupila, de esta manera, ahora vamos a bajar el cuello, vamos a bajar acá una curva hasta acá por aquí abajo vamos a hacer otra y desde acá vamos a hacer lo que sería el cuerpo, entonces vamos a hacer acá una especie como de curva, más o menos así, de esta manera, ahora vamos a hacer el cabello, una linecita con una cresta que baje por acá, algo así, juntamos y ya tendríamos entonces la cresta, ahora vamos a ubicar las piernas de nuestra cebra vamos a bajar acá, dos linecitas, que se juntan un poco, bajan un poco más y aquí abajo vamos a hacer como un triangulito hacia el frente, algo así, de esta manera hacemos una linecita curva y ya tendríamos la primera mano voy a borrar esta linecita acá para no confundirnos y ahora vamos a hacer acá una pata trasera, vamos a hacer acá una curva de esta manera, luego baja desde aquí atrás, vamos a hacer una curvita por acá que baja también y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, es decir como una curvita hacia el frente, algo así cerramos y por aquí hacemos otra curva igualmente vamos a borrar estas linecitas por aquí atrás, en la parte como de la cola vamos a sacar una linecita así que se vea que es la colita de nuestra cebra ahora vamos a hacer las dos patas que nos hacen falta las vamos a hacer parecidas a estas pero más pequeñas entonces por acá sacamos una curvita que baja así, siguiendo más o menos la misma forma pero más pequeña así, y acá igual bajamos la linecita parecida a la otra pero más pequeña algo así entonces ya tendríamos todo el cuerpo nos haría falta ahora hacer las linecitas que caracterizan a la cebra entonces vamos a hacer una línea por acá por aquí vamos a hacer otra por acá vamos a hacer una que atraviesa todo el cuerpo otra por acá y aquí vamos a hacer otras más de esa manera así como unos triangulitos unos chucitos que le dan la forma a las manchas de la cebra y ahora por acá vamos a hacer otras más algo así lo mismo en las manos unas manchitas así y por aquí hacemos otras de esta manera yo me falto la linecita del casco aquí voy a ahorrar esta parte que sobra y ahora me faltaba aquí un poquito en el cachete le vamos a hacer unas por acá otra por acá y una linecita por acá y listo creo que ya tendríamos nuestro boceto entonces ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces voy a empezar aquí por la parte de la cabeza en la oreja luego voy bajando así siguiendo simplemente los trazos que hicimos en el boceto la boquita la formita de la gota que dijimos que era para la nariz hacemos acá el ojo con el párpado la pupila la pintamos de negro ahora vamos a bajar la línea del cuello por arriba y por abajo así para poder hacer aquí la cresta entonces vamos a hacer acá la formita de la cresta yo le voy a hacer unos pequeños triangulitos para que parezca digamos el pelo no es totalmente liso entonces le vamos haciendo acá unas líneas así para el cabello aquí vamos a hacer la otra orejita y vamos a hacer la parte interna por acá le tendríamos entonces la cabeza vamos ahora con el cuerpo vamos a hacer primero aquí esta mano acá juntamos voy a hacer aquí la parte de la pancita voy a hacer un poquito más curva y luego hacemos las patas voy a hacer primero la pata que está digamos al frente así por aquí bajamos y juntamos en la parte de atrás así vemos aquí esta linecita y podemos sacar acá de una vez la formita de la cola hacemos un par de líneas que se vea que tiene pelitos en la cola y ahora vamos a hacer las patas que están del otro lado estas que están al frente entonces se cruzan al cuerpo y estas que están atrás entonces digamos que que no atraviesan el cuerpo o sea como que no se ven acá vamos bajando hacemos la línea del casco y vamos a hacer la otra así son las que están del otro lado se ven un poquito más chiquitas y listo ahora solo nos harían falta hacer las líneas de las manchas pero para eso voy a tomar un marcador un poquito más delgado porque no quiero que el dibujo se vea tan cargado entonces tomo un marcador más delgado por acá así por acá vamos haciendo todas las manchitas ya ven únicamente siguiendo los trazos del boceto así con calma dibujar es de bastante calma sin ningún afán lo importante es procurar que las cosas nos queden bien aquí haciendo los triangulitos de las manos para luego irnos por la parte de atrás así y hacemos la línea que atraviesa completamente y luego terminamos los triángulos en la parte de abajo terminamos ahora sí nuestro dibujo haciendo estos pequeños triángulos de la última pata y borramos las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de una cebra de una forma muy fácil y rápida de otra y bien bien y bien 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 ¿na